A la hora que me llame el boy A la hora que me llame el boy A la hora que me llame el boy Está entrando una llamada a Alex J. Hola, déjame ver Doctor Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no, 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 no La c*** madre c*** ¿Cómo se encuentra? Yo aquí en vivo Toda la gente que se conecta, por favor Feliz año nuevo para todos Y este es el año de la libertad Que tienes el gusano muerto ¡Muerto! Definitivamente Echa aplauso ahí, que se cumpla Bueno, se ha cumplido todo lo que se ha dicho, así que No, no, es que estamos haciendo una presión muy fuerte Eliezer, todos estamos haciendo que realmente la dictadura sienta como nunca antes La presión Y estamos involucrando internacionalmente El movimiento de los cubanos a través de todos los grupos Alrededor del mundo Eso es impresionante Y eso lo están viendo los gobiernos Y lo están viendo los foros internacionales Y eso es importante Bueno, y eso está haciendo Yo creo que no los tumbamos ante el 31 de diciembre Vaya, no se cayeron porque no se han dado cuenta Pero Bueno, y eso hace también a mi juicio Que muchos actores Que han apoyado incondicionalmente A la dictadura en Cuba Como es el propio gobierno de Rusia Cuando está viendo el matiz Que están tomando las cosas Suceden cosas tan impresionantes Como que suspendan la mayoría de los proyectos O sea, ya no estamos hablando de Estados Unidos Ni de la Unión No, no, estamos hablando de sus aliados incondicionales Y están diciendo Nunca más seré presidente Bueno, y en tema de política Yo creo que pasó lo que pasa Por ejemplo, con los perritos Inteligente, ¿no? Un perrito antes de caminar Primero abre los ojos Y yo creo que el pueblo de Cuba Estuvo en una especie de embarazo De muchos años Ahí, en un vientre Mal que bien era lo que la dictadura le decía Pero el año pasado O sea, este 2020 Que se acaba de terminar El pueblo de Cuba abrió los ojos Y de qué hace cualquier animal vivo Una vez que abre los ojos Caminar y buscar su felicidad Claro Así que esa es la que viene ahora Ese es el next step No, yo te iba a decir Como dice un perrito Menos mal que no lo metí Porque te iba a meter un ¿Qué hace un animal? Cuando abre los ojos Iba a decir Amamantarse Pero Ah, bueno me parece que este chico Sea muy listo Y yo creo que imagínate tú Lo que tú estás viviendo ahora en la finca ¿Cuántas personas te han dado ideas De hacer cosas maravillosas? Imagínate eso a nivel de país Exactamente No puedo argumentar nada Ante esa lógica ¿Has picado algún gajo con el machete ya? Oye que se lo iba a decir A la gente ahora mismo Eliezer Quiero Quiero darles una Una exclusiva Eliezer Me ha regalado El primer machete No solamente en la finca En toda mi vida Nadie nunca me había regalado Un machete Qué regalo tan Heterosexual Tan campesino Me siento tan orgulloso Eliezer La verdad Las cosas como son Lo sospeché desde un principio Y lo más interesante Es que no es un machete Ni muy grande Ni muy chiquito Boyo Loca Locaza Rosca Rosquete Trolo Puto Olla Cacerolón Chabón Del club Del gremio De la tribu Gatorade Recontra Sao Me cava en la mano Eliezer Lo agarro con firmeza Bien 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 Me estoy viniendo arriba La verdad Sí Aquí se le responde Al periodismo En vivo La brutalidad del suceso No sé si podrás Resistirnos ¿Tú te imaginas que le entre Una llamada A Raúl Castro O a Díaz Canel De Alex Otaola Nada más y nada menos No O sea No No Es imposible Esta perra está loca No te entendí ni ver No sé inglés A la hora que me llame a la hora que me llame